no hoy día es 18 17 de enero saben que es es hora del rewire of the no es ahora del rey si ya es ahora del rey guay y el guay y el guay pio de pie a los tres bueno chicos hoy día vamos a hacer algo y sé que me dirán pero no comes con dentro si lo sé y 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 no voy a dejar un poco lado de la intro ya no lo voy a meter no porque me llaman pero no lo voy a meter ya el vídeo porque siento que es un poco largo y esto no me conviene a no a lo absoluto vale yo tuve 136 mal yo tuve 186 demos vale no más ayer yo quería subir un demo cualquiera así rapidito nomás para canal y pues yo está así como para grabar una vez ya listo todo acá hasta creo que ya tenía el programa ya ya abierto bueno ese era vale me costó unos 200 y que el chiste cuando cuando ya estaba por pasármelo hay una cosita muy rara que cuando yo siempre grabó hay un marco así rojito para que me demuestren que esté grabando efectivamente pero cuando estaba jugando y bien un poco la pantalla no sé pero pero bueno es muy fácil el medio si este cáncer y no sé por qué me viene a la madre y recuerda que sube más de tu mente vale no puede ser que el internet esté mal o algo te pago vale que porcentaje llegué a 6 por ciento el 91 por ciento es una actual es muy pero muy chungas donde la nave no sé si es por si es para y a mí en ocasión no me gustan las partes dobles le diré por qué porque tienen muchos bugs y aparte de eso no sé cómo funcionan las partes dobles ahí vemos que si los partes las partes dobles sin merecen la pena casos a ver con su posible lo que tuve 3 la parte del del robot del wave o del aval el cubo que son muy muy bonitos sean muy magníficos que te puede entrar hasta no sé un orgasmo ahora continuamos con otro ejemplo puede ser wind y las que es un usuario es muy coordinados con la canción muy bien efectuados pero con magneto a mí no me parece buena que yo me lo pasé esto cuando llega la primera dual aunque no sé si me lo voy a pasar estoy cuando llegue a la primera dual yo voy a dejar el nivel hay nada más no puedo argumentar nada ante esa lógica pero vamos a ver si puedo sacar un 6 por ciento además que no me recuerdo nada aunque si me lo puedo llegar hasta la bar que no ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Bam! ¡Ah, ya! 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 ¡Ok! No vuelvo a repetir, chicos, el video de ayer tiene que ser muy, pero muy apoyado para que yo me lo pueda pasar de una vez el Magneto. Que, por lo que veo, no es un Demon muy difícil. Lo que le categoriaría en Insane Demon serían las personales. O sea, primero llegué a un 13% y luego... O sea, no sé por qué no me hace tan difícil los... O sea, dejar de un para arriba. Si me hace más jodido los Medium de un para abajo. O sea... Me despido. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden darle like al video. Así que... Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.